Dave and Ava ¡El dueño del valle! El dueño del valle, el dueño del valle Va en un gran tractor, el dueño del valle Recoge a su mujer, recoge a su mujer Va en un gran tractor, recoge a su mujer Los videos de Dave y Ava Ahora están disponibles en la nueva app para dispositivos Android y iOS Descárgalos para verlos sin Internet Sin publicidad, seguro y apto para niños ¡Descárgala gratis! ¡Este cerdito! Este cerdito fue al mercado Este en casa se quedó Este se comió el sándwich Este no lo probó Y este cerdito con su uy, uy, uy A casa volvió ¡A casa volvió! ¡Hola, chicos! Soy Felipe En cada uno de los videos estoy escondiendo un objeto ¿Lo han notado? ¿Qué escondí en esta ocasión? Escriban sus respuestas en la lista de comentarios ¡Itschibitsa Araña! La niña más La niña más en su tamburete a punto de comer Viene una araña y la acompaña y ella echa a correr ¡Tres ratones ciegos! Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Míralos correr Míralos correr Van los tres Tres la granjera Que sus colas corta A la primera ¿Alguna vez Viste algo igual A tres ratones ciegos? Juan y Julia Juan y Julia Fueron al poto A llenar un balde de agua Fue un resbalo Y su cabeza rompió Y Julia detrás rodó Y Julia detrás rodó Y Julia detrás rodó Entonces Juan se fue a su hogar a descansar un poco Se acostó Y su cabeza Vendo Con vinagre y papel Marrón ¡Lluvia, lluvia, vete ya! Lluvia, lluvia, vete ya Para el cielo despejar Hoy Bday quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya La muñeca de Rebeca La muñeca de Rebeca se enfermó y por eso con urgencia llamó al doctor Él llegó con su sombrero y su maletín y llamó a la puerta con un nim, nim, nim ¡Canción del ABC! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q R, S, T U, P, W, X, Y, Z Ya aprendí el ABC ¿Por qué no lo cantamos otra vez? Dave and Ava ¿Praile Jaime ¿Praile Jaime ¿Duermes aún? ¡Praile Jaime! ¡Praile Jaime! ¿Duermes aún? ¿Duermes aún? ¡Suenan las campanas! ¡Suenan las campanas! ¡Din, don, dan! ¡Din, don, dan! ¡Humty, don, dan! ¡Humty, don, dan! ¡A muro subió! ¡Humty, don, dan! ¡Y se cayó! ¡Vinieron caballos y hombres del rey! ¡Pero nadie lo pudo socorrer! ¡Pero nadie lo pudo socorrer! ¡Hola, chicos! Soy Felipe En cada uno de los vídeos estoy escondiendo un objeto ¿Lo han notado? ¿Qué escondí en esta ocasión? Escriban sus respuestas en la lista de comentarios ¡Manzanas y bananas parte 2! ¡Esa es una pizza! ¡Niños! ¿Y ustedes qué quieren? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Atrapé un pez de un brinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Atrapé un pez de un brinco! ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Y se me escapó otra vez! ¿Por qué se te escapó? ¿Por qué un dedo me mordió? ¿Qué dedito te mordió? El meñique me p... Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús muchas vueltas dan, vueltas dan, vueltas dan Las ruedas del autobús muchas vueltas dan, por la ciudad El parabrisas hace swish, 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 swish ¿Comiendo azúcar? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Desde la inmensidad Nos llenas de claridad Estrellita, ¿dónde estás? Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Gatito, gatito Gatito, gatito, ¿qué has ido de ti? He ido a Londres y a la reina vi Gatito, gatito, ¿qué hicisteis ahí? Asuste a un ratón debajo del sillón Gatito, gatito Para ver nuestros videos sin conectarte a Internet Descarga gratis nuestra app Un dedito, parte dos Un dedito, un dedito Dos deditos Tap, tap, tap Apunta el techo Apunta el suelo Y toca tu cabeza ¡Cabeza! Un dedito, un dedito Dos deditos Tap, tap, tap Apunta el techo Apunta el suelo Y toca tus ojos ¡Ojos! Una patata Dos patatas Una patata Dos patatas Tres patatas Cuatro Cinco patatas Seis patatas Siete patatas más Saltando y cantando Un día bajando por la calle Por la calle Por la calle Un buen amigo Me encontré ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Saltando y cantando Vamos los dos juntos Los dos juntos Los dos Saltando y cantando Vamos los dos ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Oh, pequeñín! ¡Oh, pequeñín! El gato del violín La vaca La luna Saltó El perro Río De la emoción La cuchara Con el plato Don Jacinto Tenía una granja Don Jacinto Tenía una granja Y a, y a, y a, y a, y a, y oh Y en su granja había patitos Y a, y a, y a, y oh Con su cua aquí Y su cua allá Cua aquí Cuaya Cuasi para Don Jacinto Tenía una granja Y a, y a, y a, y oh Las ruedas del autobús Parte 2 Las ruedas del autobús Muchas vueltas dan Vueltas dan Vueltas dan Las ruedas del autobús Muchas vueltas dan Por la ciudad Por la ciudad El perro en el bus ladra Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow El perro en el bus ladra Wow, wow, wow Sin parar Sin parar Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck El ratón subió al reloj Marcó la una El ratón bajó Hickory Dickory Duck Tic-tac, 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 tic-tac Hickory Dickory Duck El dueño del valle El dueño del valle El dueño del valle Va en un gran tractor El dueño del valle Recoge a su mujer Recoge a su mujer Va en un gran tractor Recoge a su mujer De la ciudad ¿Hung? Oh! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! How, ha, ha! This... This one! No! ¡No! Sin publicidad, seguro y apto para niños. ¡Descárgala gratis! ¡Este cerdito! Este cerdito fue al mercado. Este en casa se quedó. Este se comió el sándwich. Este no lo probó. Y este cerdito con su hui, hui, hui. ¡A casa volvió! ¡A casa volvió! ¡Hola chicos! Soy Felipe. En cada uno de los vídeos estoy escondiendo un objeto. ¿Lo han notado? ¿Qué escondí en esta ocasión? Escriban sus respuestas en la lista de comentarios. ¡Itsi Bitsi Araña! La 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 la. ¡Itsi Bitsi Araña! Tejió su tela araña. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se fue la lluvia. ¡Itsi Bitsi Araña! ¡Otra construyó! La niña Maffet La niña Maffet en su tamburete a punto de comer Viene una araña y la acompaña y ella echa a correr Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Míralos correr, míralos correr Van los tres, es la granjera que sus colas corta a la primera Alguna vez viste algo igual a tres ratones ciegos Juan y Julia Juan y Julia fueron al poto a llenar un balde de agua Fue un resbalo y su cabeza rompió y Julia detrás rodó Y Julia detrás rodó Y Julia detrás rodó Entonces Juan se fue a su hogar a descansar un poco Se acostó y su cabeza vendó Combina crey papel Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Para el cielo despejar Hoy Bday quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya La muñeca de Rebeca La muñeca de Rebeca se enfermó Mu, mu, mu Y por eso con urgencia llamó al doctor Él llegó con su sombrero y su maletín Y llamó a la puerta con un dim, dim, dim A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z Ya aprendí el ABC Porque no lo cantamos otra vez Dave and Ava ¿Praele Jaime, duermes aún? Braile Jaime, braile Jaime, duermes aún, duermes aún Suenan las campanas, suenan las campanas Din, don, dan, din, don, dan Humpty, dumpty Humpty, dumpty a muro subió Humpty, dumpty y se cayó Vinieron caballos y hombres del rey Pero nadie lo pudo socorrer Pero nadie lo pudo socorrer Hola chicos Soy Felipe En cada uno de los videos estoy escondiendo un objeto ¿Lo han notado? ¿Qué escondí en esta ocasión? Escriban sus respuestas en la lista de comentarios Manzanas y bananas Parte 2 Quiero comer, 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 manzanas y bananas Quiero comer, 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 brócoli y galletas Mmm, qué rico Quiero comer, 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 chocolate y pasta Quiero comer, 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 fresas y una pizza Niños, ¿y ustedes qué quieren? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé un pez de un brinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé un pez de un brinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Y se me escapó otra vez Porque se te escapó Porque un dedo me mordió Que dedito te mordió El meñique me... Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús Muchas vueltas dan Vueltas dan Vueltas dan Las ruedas del autobús Muchas vueltas dan Por la ciudad El parabrisas hace Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Johnny, Johnny Sí, papá Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Desde la inmensidad Nos llenas de claridad Estrellita, ¿dónde estás? Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos y orejas Boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Gatito, gatito, gatito Gatito, gatito, que has ido de ti He ido a Londres y a la reina vi Gatito, gatito, ¿qué hiciste ahí? Asuste a un ratón debajo del sillón Para ver nuestros videos sin conectarte a internet Descarga gratis nuestra app Un dedito, parte 2 Un dedito, un dedito, dos deditos Tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo Un dedito, un dedito, un dedito, dos deditos Tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo Y toca tus ojos Ojos Una patata, dos patatas Una patata, dos patatas Tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas Siete patatas más Una patata, dos patatas Tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas Siete patatas más Saltando y cantando Un día bajando por la calle, por la calle, por la calle, buen amigo me encontré. ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Saltando y cantando vamos los dos juntos, los dos juntos, los dos. Saltando y cantando vamos los dos. ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Oh, pequeñín! ¡Oh, pequeñín! El gato del violín, la vaca, la luna, saltó. El perro rió de la emoción, la cuchara con el plato y yo. Don Jacinto tenía una granja. Don Jacinto tenía una granja. ¡I, i, 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 o! Y en su granja había patitos. ¡I, i, 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 o! Con su cua aquí y su cua allá. Cu aquí, cua allá, cua si parar. Don Jacinto tenía una granja. ¡I, i, 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 o! Las ruedas del autobús, parte 2 Las ruedas del autobús muchas vueltas dan Vueltas dan, vueltas dan Las ruedas del autobús muchas vueltas dan Por la ciudad Por la ciudad El perro en el bus ladra Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow El perro en el bus ladra Wow, wow, wow Sin parar Sin parar Hikari Dikari Duck Hikari Dikari Duck El ratón subió al reloj Marcó la una El ratón bajo Hikari Dikari Duck Tic-tac 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 Hikari Dikari Duck ¡Gracias por seguirnos! Si disfrutas jugando con nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal Y si quieres ver nuestros vídeos sin conexión a internet, descarga nuestra aplicación Haz clic aquí para que continúes viendo nuestros vídeos ahora mismo ¡Hasta pronto!